Ahí al fondo se encuentra un quebrantahuesos, es un Yipaetus barbatus. Esta ave es el único ejemplar de su especie en este continente, en todo el continente americano. Hace muchos años, por ahí de los ochentas, en el zoológico de Chapultepec, en México, llegó un macho, un macho de esta especie. Pero bueno, perdió la vida. Esta ave es muy importante para su especie, su conservación y están esperando a que llegue su pareja. Esta ave vino desde Kazajistán para poder reproducirla y poder reintroducir a sus pollos a su entorno silvestre, ya que se encuentra en peligro de extinción. Habita en gran parte de, bueno, en Eurasia y se cree que todavía puede llegar a habitar parte de África. Muchos creen que ya está extinto en la parte de África y por eso solo dicen que habita en Eurasia. Ya saben, Tim, aprendamos de la fauna y ayúdenos a cuidarla.